Presidente, lo vemos muy contento, muy emocionado. ¿Puedes platicar un poquito de este festejo de las Madres? Aprovecho este medio para felicitar a todas las madrecitas de mi municipio en especial y a todo el estado de Morelos. Y gracias por estar aquí, a la prensa. Es un día muy especial, mira. No hay palabra para describir el amor. Es un sentimiento que todo ser humano tenemos. La verdad no sé qué decir, pero felicidades, como lo he dicho siempre. Es una bendición para los que la tienen y una felicidad para los que la conserven y amen a sus señoras Madres, por favor. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué espectáculos tienen preparados? Hemos preparado un evento artístico en especial para las señoras Madres. Muy bonito. Le agradezco a la Presidenta del DIF, a la señora Odilia Gallego Saldívar, mi esposa, que siempre ha estado comprometida para apoyar estos eventos sociales. A toda su dirección, a todos sus trabajadores, les agradezco. Reciban de parte del Ayuntamiento 2013-2015 felicidades y estamos a sus órdenes. Vamos muy bien, mira. En los 100 días de balance de la administración hemos dado resultados muy positivos a la ciudadanía. Ya tenemos cuatro obras, una concluida y tres en proceso. Tenemos la compra de una ambulancia, la compra de un carro compactador. Dimos un apoyo muy importante al sector educativo, que es el apoyo a las escuelas de calidad con un millón 131 mil pesos. Histórico, porque ningún alcalde ha dado esa cantidad en apoyo a la educación. Y eso nos fortalece, que seguimos trabajando para ganarnos su confianza, pero sobre todo que vean en esta administración una administración amiga.